Hola amiguitos punks, el día de hoy vamos a aprender a como hacer una bonita playera de Freak Show o de cualquier mamada que adquieran ustedes Muy fácil, muy económico y es para que si tienen unas playeras que ya no utilicen De colores feos, vamos a darle Lo que vamos a necesitar son pinturas textiles, cúter, un bonito pincel Y vamos a imprimir una hoja con el diseño que nosotros queramos hacer en nuestra bonita playera amiguitos Y unas bonitas playeras que tengamos ahí que nos trajeron los reyes magos y no encosamos amiguitos Lo primero que vamos a hacer amiguitos es cortar por dentro las letras Pueden apoyarse con una regla o algo, yo no encontré una regla pero pues utilices esta mierda Puedes irte a un lugar más cómodo en vez de estar en el piso como pendejo ¿no? Metemos algo entre la playera para que no se manche del otro lado Y agarramos muy bien nuestra hoja con el pincel y empezamos a pintar sin miedo De luego, pues retiramos ¿no? Vámonos ¿eh? ¿Qué hubo? Diseño número 2 Como el Dross Número 2 Y para el segundo diseño amiguitos, con las letras que cortamos Simplemente las vamos a poner arriba de la playera con una forma divertida ¿no? Lo vamos a pintar adrede, a lo puro pendejo Te recomendamos recordar a tu exnovia o exnovia para que pintes con coraje Aquí se aplica creatividad ¿eh? Nada de pendejaditas, es que no me sale, es que no soy creativo No, no, cuando alguien diga eso, de que no es creativo ¿qué se hace güey? Es porque es pendejo No, le meten un putazo, lo noquean, le orinan en la jeta por pendejo Todo el mundo puede hacer las cosas Pero del que no quiere es porque no quiere Y del que sí quiere Pues es que es YouTube Y todo lo puede Somos unos pinches diseñadores gráficos Bueno amiguitos, esto ha sido todo el video Espero que les haya gustado este tutorial un poco complicadón para mí ¿no? No olviden darle un bonito dedito arriba si les gustó, comentar algo bonito en la parte de aquí abajo Y suscribirse en el botoncito rojo que está por aquí abajito No olviden que subimos videos martes, jueves y domingo a las 7 de la noche, hora México No olviden compartirlo en todas sus bonitas redes sociales Y antes de que se me vayan amiguitos quiero mandarles sus saludos a las personas que les debemos saludos Les mandamos saludos a Y también les mandamos un saludo muy 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 especial y un beso muy grande A Frida Nicole, que Nicole te mando un beso muy grande Ángeles Jiménez, que es una de nuestras bonitas fans Te mando un beso muy grande a ti Ángeles También les mando un saludo muy especial a mi prima Alexandria que nos ve desde Chicago Prima gracias por vernos hasta allá, te mando un bonito saludo Y bueno eso ha sido todo amiguitos Síganos en nuestras redes sociales que aquí abajito les dejamos los links Y nos vemos el domingo Adiós amiguitos Que guapo y jornido es usted ¡Ah!